Uno de los dos tiene el teléfono abierto porque su cónyuge no tolera que usted tenga clave, pero él sí. ¿Eso es increíble? O sea, ¿cómo usted va a permitir eso? Que su esposa tenga clave, tenga 30.000 claves en su teléfono y usted tenga que tener el teléfono abierto. O al revés, usted es hombre con 40 claves y su esposa, el teléfono abierto para que usted cheque a su esposa. No, no, eso tiene que ser igualdad, que usted no tenga problemas, como mencionamos ahorita. Lo más lindo de todo, tú llegas a tu casa, el teléfono se quedó ahí sin ningún problema. Antes, señor, eso era increíble. Eso era como, ¡ay, el pedazo del corazón! ¿Cuántos memes vemos ahí de cosas? Que se me quedó el celular y te veo un carro, un Lamborghini, a todo lo que da, matándose porque el tipo se devolvió a buscar el celular. Pero de veras, lo más grande era cuando antes te decía a tu pareja, déjame hacer una llamada y tú ibas a entrar a comprar algo. Dije, no, empecé con el teléfono, pasó una llamada. ¿Cómo? No, mi amor, ya yo no me voy a comprar nada, vámonos. Y tú te ibas, porque ¿cómo tú le ibas a dejar el teléfono abierto, eh? Ay, ya tenía otra, tenía otra. Pero hoy en día, hoy en día, tú dejas el teléfono, yo le dejo el teléfono a mi esposa, abierto, ya se lo lleva, para donde ella quiera. Yo no tengo miedo. Tú sabes que yo sentí, Manu, ahora mismo mucha gente ahí afuera, de los que no están, pareja que no están viendo, se estocándose los hombros uno al otro. Bueno, de verdad, le soltamos, hermano, que tengan libertad. Así como Adán y Eva fueron puestos en el Edén, Dios los puso desnudos a los dos. Él los puso desnudos para que los dos se vieran, que no hubiera secreto, y que entre ellos todo, todo el tiempo fuera así, fuera limpio, fuera puro. Amén. Y eso es lo que en realidad, miren, no hay nada tan lindo, de verdad, como la paz. Amén. Esa paz que usted tiene, que usted sabe que usted no lo va a llamar a nadie a desorden, o afuera de hora, o a llamarlo, a decirles cosas, o a poner cosas raras en su mente, como el buen dominicano con todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo lindo de verdad es que usted se sienta libre. ¿Está sonando el teléfono? Mi amor, cógelo, por favor. Antes era, ¿está sonando el teléfono? Fum, compadre, está de cabeza, te tiraba tú a coger el teléfono. Y muchos de ustedes allá afuera, yo sé que de hoy en adelante van a cambiar eso, porque no hay nada mejor que vivir en paz. Amén, amén. ¿Sí o no? Eso no tiene precio. Eso es tremendo. Me acuerdo de los tiempos antiguos, Rudy. Me acuerdo cuando yo iba a la casa de mi abuela, Manuel. Allá a un campo. Me acuerdo de los tiempos donde la luz, allá, Rudy, no había luz. Me acuerdo que esa familia era tan unida, ese matrimonio era tan unido, porque ya a las seis, ya a las seis, el sol se iba, estaba todo oscuro. Y ellos, Rudy, compartían tiempo, compartían tiempo como matrimonio. Y ya en esos tiempos no había tanta tecnología como ahora. Yo decía, wow, pero qué lindo eran esos tiempos, cuando esos matrimonios duraban 25, 30 años de casados, porque tenían más comunicación. Y así mismo, Eduardo, ahora me llevaste ese tiempo, allá en Constanza, yo soy de Constanza, mi abuelo, él se sentaba en la galería y yo lo veía con mi abuela. Mi abuela cogía la parte de los clasificados del periódico y mi abuelo estaba leyendo el periódico. Cuando terminaban de leer el periódico, hablaban del tema, o a veces se quedaban los dos ahí tranquilos, o ella se iba a hacer su quehacer, y mi abuelo se quedaba ahí tranquilo, pero pasaban un tiempo que tú lo veías y decías, wow, qué lindo. Y eso de verdad, que uno quisiera atesorar eso, ¿verdad? Como quedarse con eso y practicarlo. Pero tenemos que ir evolucionando a la misma vez, ¿verdad? Yo me acuerdo, Rudy, yo me acuerdo cuando yo iba de vacaciones a Río Constanza, con la familia mía que nos juntábamos, por ejemplo, un 24, un 31, y se iba la luz, como tú dices, por ejemplo, o estaba oscuro, y nos sentábamos todos, Rudy, mira, Eduardo, en una sala, a contar historias, a decir esto, a decir lo otro, y uno se sentía tan bien, uno vivía eso, como, óyeme, eso no tiene precio, fuera bueno volver al principio. Amén, qué lindo. Volver al principio de la comunicación. Y mira, Manuel, yo no sé si tú viste la foto, que Jessy se la estaba mandando a Kenia y a Yelitsa, cuando se fue la luz ahora con la tormenta de la nevada, nosotros lo que hicimos fue, compramos un juego de mesa, tenemos varios, y nos pusimos a jugar Monopoly, el Monopoly, ahí tranquilo, con una velita y una lamparita, esperando que llegara la electricidad de nuevo, y la pasamos, miren, súper bien. Romántico. Fueron dos horas, óyeme, los niños disfrutaron eso, después que terminamos de jugar, pues se hizo un chocolatico con pan buenísimo ahí. Entonces, a ver, compartí tiempo de calidad. Obviamente, los teléfonos tenían su carga, pero como le digo, es invertir el tiempo. Amén. Sí, buenas noches. Sí, buenas. Está ahí, pero está oyendo la televisión, creo, ¿verdad? Sí, baja el televisor, por favor, para que nos pueda escuchar por el teléfono. ¿Quién nos llama, por favor? Bueno, se fue mientras tanto. Pues sí, y la pasamos tan lindo, fuera de la tecnología, ¿verdad? La pasamos como nunca, Manuel. Fueron dos horas que yo mismo dije, wow, esto hay que practicarlo. Porque uno mismo se siente bien también. Uno mismo vuelve a su tiempo, no es que seamos del tiempo por ahí. Claro. El otro día, Rudy, yo vi en una casa, hicieron una fiesta, ¿verdad? Allá en Downtown. Y entonces había una caja, en la entrada de la casa, y todo el mundo tenía que dejar el celular ahí. Todo el mundo tenía que, entonces cuando ya todo el mundo entraba, trancaban la caja. Y ya entonces cuando todo el mundo salía, le daban su celular. Yo creo que eso es una buena idea. Sí, sí, sí. O sea que somos muchos en la iglesia también. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿su nombre, por favor? Mi nombre es Carmen, es del Bronx. Carmen, del Bronx. Saludos, saludos. Danos un ejemplo de las cosas buenas, ¿verdad? Que podemos hacer con la tecnología. Sí, veo que está muy interesante el programa. Gracias. Pensaba yo que si todo el mundo pudiera estar mirándolo cada día, y que cada día, en alguno de los programas del edificio, alguien hable de este tema, que está acabando con la, diría yo, con las parejas más. Amén, así es. Además de los hijos, con las parejas. Porque es algo que está muy común, ya no hablamos, ya no lo comunicamos. En mi caso, ya yo, gracias a Dios, logré, he logrado el 29%. Amén, gloria a Dios. Amén, qué lindo. Veo que hay mucho, mucho, mucho que falta. Entonces, me gusta que aparezca alguien que lo promocione, que lo haga, que lo diga, a ver si van cayendo, porque es una pasta de respeto. Estamos, estamos, y si no, no estamos. Así mismo es. Muchísimas gracias por su llamada, así mismo es. Y lo lindo de esto, Sierva, es que así mismo como usted lo dice, pues así mismo tramitamos solo a los demás. Tú sabes, decirle a los demás, mira, dedícale tiempo de calidad a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Está bien, la tecnología es muy buena, pero tú sabes, tenemos que ser partícipes, como usted dice, ojalá que muchos programas también hicieran lo mismo, ¿verdad? Sacar un tiempecito para hablar de eso. Pero a la misma vez tenemos que entender que nos vamos evolucionando y que necesitamos la tecnología, pero que no se pierda ese afecto, especialmente con los matrimonios, porque eso nos hace mucho daño, de verdad. Amén, amén. Mucho, mucho daño. Pero a ti no te ha pasado, Rudy, cuando usted va de viaje, ¿verdad? Ajá. Hola, sí, buena. Buenas, sí, buena noche. ¿Hola? Sí, su nombre, por favor. Mi nombre es Rafaelina Brito, llamo desde el Drone. Amén, Rafaelina. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo? Cuéntame, corazón, ¿cómo has podido solucionar lo de la tecnología? Bueno, la tecnología está mala. Mira, yo estoy casada, todo mi esposo, tenemos dos años que nunca nos juntamos, no nos hemos casado. Ok. A veces yo llego de trabajar y él está tan metido en el celular que yo llego y sí me ve. Ay, 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 eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Ni habla ni nada ya, la tecnología está de barata a los matrimonios, todo, la cosa no es como antes, yo soy dominicana y eso era bueno cuando uno vivía allá que se alusaba uno con lámparas y cosas, te entiendes, compartía con lámparas. Qué lindo, ¿verdad? Esos tiempos, sí. Tú sabes, tú sabes, Rafaelina, un consejo, ¿verdad? Sanamente, ya que tuviste el programa y tú sabes que ustedes no son los únicos que están padeciendo por esa situación, ya tú ha ido el testimonio de nosotros, hemos pasado eso, lo hemos superado y nuestro consejo en realidad es que sea sabia, busca la forma de ver a ver por qué él pasa tanto tiempo ahí dentro. Tú sabes, como tú dices, ya cuando tú llegas, que él sabe que tú llegas, busca la forma de llamarle su atención, obviamente no reprochándole, sino con amor, para que él sea partícipe, tú sabes, de lo que tú vayas a hacer o ponerle tú un tema y decirle, mira mi amor, vamos a poner los celulares aquí, dedícame media hora, porque muchas veces nos callamos, ¿verdad? No decimos nada porque a lo mejor es su tiempo y no queremos invadirlo o no queremos de qué traer contienda, pero en realidad, cuando tú callas, tú lo que haces es un daño en realidad, ¿ok? O sea, que si tú callas por mucho tiempo o algo, lo que se vuelve una bomba ahí adentro. Entonces, cuando estalla, ya tú sabes todo el daño que puede causar. Rudy, mira, un consejito tremendo eso, Rudy. Un consejito a la pareja, ¿verdad? A las esposas y a los esposos. Y es que ya hagan cosas juntos. Claro. Involucren a su pareja en cocinar, involucren a su pareja en hasta un juego de lo que sea, pero involucrarlo en algo juntos. Hagan cosas juntos para que él no esté aislado en un sitio. No hagas tú la cocina. Que el Señor me lo bendiga y el Señor me lo trae mucha paz y muchas bendiciones. Amén, amén. Mi nombre es Inés Sánchez de aquí, de Elisa Benugierse. Amén, Inés. Yo soy cibaeña dominicana. Ay, qué lindo. Que Dios bendiga el cibao, de ahí somos todos. De ahí somos nosotros también. Los matrimonios de antes no son como de ahora. Ahora volvieron los tiempos pasados. Nosotros, mi mamá vivía en el campo, nosotros somos 17 hermanos. Santo. Y con esa paz, con ese amor que mi mamá y mi papá nos crió a nosotros. Pero la libertad de ahora no es igual a la de antes. Ahora volvieron el tiempo de antes. Pasen buenas noches, que el Señor me lo bendiga y el Señor me le dé mucho amor, mucha paz y mucha bendición. Amén. Muchísimas gracias Inés por esa llamada. Y como ella dijo, que el tiempo de ahora no es como el de antes, pero la palabra nos enseña que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Amén. Pero con sabiduría, pedirle al Señor sabiduría, que nos oriente, ¿verdad? Orar juntos como pareja, como familia en la casa, orar juntos. Y yo creo que Dios era el trabajo, ¿verdad? Amén. A mí, como tú dijiste, Manuel, dedicarle el tiempo y averiguar qué le gusta a tu esposo o qué le gusta a tu esposa. Muchas veces el hombre, Rudy, le gusta pasar tiempo con los amigos, ya que el amigo lo escucha. Claro que sí. Entonces llega un momento que le sigue la corriente. También la corriente. Ahora llega un momento ya que el marido quiere reunirse con su amigo porque el amigo lo escucha, entonces la esposa a veces no lo escucha. Entonces ella se pone en el celular, en la tecnología, se mete a ver el chapo. Claro. Ahora, mira, hay tantos hombres, Rudy, viendo el chapo. No, tú eres... Y la ayuda de él, yo digo, santo Dios mío, que ahora los matrimonios van de arriba para hacia abajo. Claro, claro que sí. No, y los juegos, hay muchos juegos también que le quitan el tiempo a uno. Pues yo he ido mucho adulto, o sea, no es que nosotros somos tan viejos, pero obviamente yo no me veo de que jugando el famoso Candy Crotch. Como... Yo lo jugué una vez. Era tremendo. Y yo digo, pero ven acá, Dios mío, pero tú eres un viejo, tú tienes ya treinta y pico. Botando tu tiempo. Sí, y tú ves tling, tling, y tú, pero por Dios, usas el tiempo para algo productivo. Para algo productivo. Sí, amén, amén. Eso está tremendo, de verdad que sí. Pero lo importante es que todo se puede. Me gustó mucho lo de Inés, diecisiete hermanos. Imagínense qué lindo tú decirlo así, con esa alegría, como ella lo dice, ¿verdad? Que se criaron, que todo el amor que su padre le dieron. Y eso es bonito. Los tiempos van cambiando, todo va evolucionando. Pero yo creo que los principios no se pueden olvidar. Amén. ¿Buenas noches? Sí, buenas noches. ¿Para participar? Sí, tu nombre, por favor. Sí, tu nombre. Sí, buenas. Mi nombre es Elisa. ¿Elisa? Ok, cuéntanos, corazón. ¿Qué? Trata de escuchar el teléfono y no la televisión. Ok. No, yo estoy en mi teléfono. Ok, cuéntame, cuéntame. No, no, yo estoy escuchando el programa y quería participar. Amén, así es mismo. Danos un tip o dinos algo bien bonito acerca de la tecnología. Yo estoy llamando, buenas noches, estoy llamando. Porque escuché el programa y los veo muy motivados. Y esto me ha tocado mucho a mí, porque perdí mi matrimonio, perdí todo por la tecnología, por estar metida en el celular. Nomás testeando, testeando, mi pareja acostado y yo testeando. Entonces, yo quería saber también a qué, con todo el respeto, a qué religión pertenece en ellos. Amén. Bueno, nosotros somos cristianos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en, la iglesia de nosotros está en Wayne, aquí en New Jersey. Y ya en producción te pueden coger la información para que entonces una de las líderes te llame y puedas acercarte a nuestra iglesia. Allá hay un comité de mujeres, tú sabes, y te pueden ayudar. Así que producción, por favor, tomenle la información a esa joven que llamó para que así la llame. Amén. Y para los que nos están viendo, Rudy, nosotros pertenecemos a, como tú dijiste, a la Iglesia Vida. Somos la M3, es un grupo, ¿verdad?, de matrimonio. Nuestra iglesia es pro familia y trabajamos con los matrimonios y las parejas. Y les invitamos a ustedes, a los que nos están mirando, que nos acompañen y que nos visiten, ¿verdad? Que no se van a arrepentir. Amén, claro, así es, así es. Tenemos que ir a una pausa para poder seguir con la siguiente hora, que ya venimos con la palabra. Amén. Así que ya lo saben, no se vayan, no lo cambien. Ya volvemos. Inicia un nuevo año, una nueva vida. Arranca la maquinaria de una nueva era. Nueva era, mi produce, donde la caridad supera la tradición. Tu fórmula es el chubado, tu fórmula es el chubado, tu fórmula es el chubado. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso, ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pizza, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo tour en peregrinaciones, octubre y noviembre 2018. Para más información, llamar a los teléfonos 809-749-9525, República Dominicana, 1973-595-8108, Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Luchamos, para este 8 de mayo les sugerimos votos por Alex Mendes. Este 8 de mayo a votar por Alex Mendes. Vamos a votar por Alex Mendes, mayo 8. De Tana Fumarque, apoyamos al señor Alex Mendes para el próximo alcalde. Porque siempre que lo necesite, siempre ha estado para mí. Todos a votar, di las jueces. ¡Alex Mendes! ¡Que viva Alex Mendes! ¡Es que el fuerte es eso! Alex Mendes llegó. Alcalde en el 2018, le dio por el pueblo. Alex Mendes llegó. Solo dale tu voto y verás una vez el progreso. Tony Shipping, te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping, recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡O se me queda! 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 ¡En la llave! ¡Llegate un grupo pa' fin! ¡Ahí va otro! Para hombres y mujeres y los que son del término medio. También van. A ella le gustan tres leches. Por segunda vez regresa a su casa Más banda Con todo su repertorio Este miércoles 21 Más banda en concierto Donde tiene que ser En la llave TV Show La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor ambiente familiar Con los patos nacionales e internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso y exquisito Se llama Bonfire 999 Mark Street Patterson, New Jersey Bonfire Bonfire Me vas a extrañar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiables como tú Pagosat Pagosat Deuda Con el Incontax Yo resuelvo Mire Usted ahora mismo está pagando por encima de 160 170 dólares mensuales por su cable La única diferencia es que en cable más Usted va a pagar solamente 15 dolaritos al mes Me oyó bien No, no, no No estoy hablando disparate 15 dolaritos al mes La otra ventaja Que usted va a tener Todos los canales de República Dominicana Telemicro Colorvisión Telesistema Supercanal Todo Incluyendo lo de su pueblo Que usted de donde De Mamé y Puerto Plata Ahí está el canal de Mamé y Puerto Plata De la Isabela Está ahí también Y güey Ahí está Romana Barahona Todos los pueblos están ahí Y también están los canales de acá Univision Telemundo Unimax Películas Noticias Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aproveche esta oferta Que ya está casimente culminada Llévense de mí Que yo no miento Llamen ahora mismo Al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Inicia un nuevo año Una nueva vida Arranca la maquinaria De una nueva era Nueva era Mi product Donde la calidad Supera la tradición Embutidos nueva era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Solicita vendedores Y promotoras Para el área de Manhattan Browns Brooklyn Queens Y todo Y todo New Jersey Y todo Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos nueva era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Tu presencia Mi lugar secreto Ni me fui yo Ni me fui yo Y bendiciones En este día ¿Qué pasó? Cambió el programa No, no Sigue siendo el programa Vida Just Vida abundante De joven a joven Lo que pasa Que estamos aquí Mi querido hermano Daniel y yo Con una encomienda Que tenemos para ustedes Y también con un compromiso Que hemos adquirido Con algunos de los negociantes Y comerciantes de Patterson Que hoy Vamos a mencionar Esos negocios lindos Que nos están apoyando Daniel Saludando a esa audiencia Muy buena noche Dios lo bendiga No te sientes joven No, no, no Me siento un nene Un nene Yo como quiera soy un nene Sí Porque soy pequeño de estatura Pero como dice usted Es el programa de los jóvenes hoy Y le hemos robado 15 minutos Porque necesitamos Ya algo muy importante Sí, sí Muy importante Así que estén muy atentos Para lo que el pastor Tiene para usted en esta noche Miren, miren Estamos acabaditos De llegar de Colombia ¿Verdad? No se pierda El próximo programa Porque tenemos un especial Dedicado a Colombia Sí, venimos Ayer venimos de Colombia Ayer en la madrugada Seis y media Aterrizó el avión Miren La razón por la que estoy aquí Es porque tengo que darle Una información importante Aparte de unos anunciantes Que tenemos que agradecerle Su apoyo y su respaldo A este ministerio Y este trabajo Que estamos haciendo Miren Lo primero que yo quiero decirle Yo sé que para ustedes No es una sorpresa Que cuando se habla De una empresa De televisión Lo que tenga que ver Con comunicación Sea radio Televisión Internet Sale muy costoso Sale muy costoso Para que este programa Puede llegar a ustedes Y cuando yo digo programa No solamente me refiero Al que se transmite Los jueves Sino a este espacio Que tenemos De lunes a viernes A través de Dominican View Para que este espacio Puede estar aquí Llegar a sus hogares Estamos hablando De casi 12 14 mil dólares al mes Eso es contando El pago del espacio A la emisora O el canal Que no transmite Pero también Tenemos que añadirle A eso el espacio Que tenemos rentado Luz Utilidades Empleados Equipos Camarógrafos Y eso no Eso no cuenta Eso no cuenta A veces los asesorios Los invitados Que se traen Que hay que cubrirle Sus gastos Muchas veces Dependiendo de donde Lo traemos ¿Verdad? Sin contar Las horas Que nosotros Voluntariamente damos Aquí hay un equipo De trabajo De más de 26 personas Diariamente De lunes a viernes Para que ustedes Puedan recibir un programa Sin contar Lo que somos productores Que tenemos que invertir Horas Después de nuestra Jornada de trabajo Y de nuestros Compromisos espirituales Llegar a la casa Por ejemplo Anoche Yo tengo noche Que salgo de la casa De Fausto Dos, tres, cuatro De la mañana Planificando Editando Escogiendo Lo que vamos a hacer Compartiendo ideas Buscando ideas Y este es un trabajo arduo Entonces Es importante Que ustedes nos apoyen Y miren Yo no quiero pedirle dinero No, no La intención mía No es pedirle dinero Número uno Que usted sepa Que tener un espacio Como este Cuesta Cuesta mucho dinero Eso es número uno Y número dos Lo que nosotros Queremos pedirle A usted Que nos está viendo Es que se anuncie Por aquí Que anuncie su negocio Y su empresa Por aquí Por este espacio Que nos apoye Tenemos más de dos millones De personas Que nos ven A través de los diferentes Canales y medios Que nosotros transmitimos Nuestro producto televisivo Y yo quisiese En esta noche Miren Hay algunos negocios Y comercios Que nos permitieron Pegar un flyer De nuestra empresa Sabida Israel Y yo quiero pedir La producción Que nos comience A poner esas fotos De esos comerciantes Que gracias a ellos Que nos han dejado poner Un poquito mal paso Diana Dale un poquito Para atrás Mira ahí está Ingrid Hair Salon Déjame ver Ingrid Hair Salon Aquí tengo En mis notas A Ingrid Hair Salon Que está en el 329 De la 21 avenida Ahí está Gracias a Ingrid Pérez Por permitirnos Poner El flyer De nuestra empresa Vida Israel Que nos ayuda A soportar Este ministerio Así que ahí está Ingrid Vaya donde Ingrid Las personas que nos vieron Por aquí Cuando usted vaya donde Ingrid Que le diga Que lo vio aquí A través de la llave Tibicholo Que vida abundante Vamos a la próxima El próximo negocio Ahí está Clemens Beauty Supply Clemens Beauty Supply Quiero agradecerle Personalmente A Beauty Clemens Supply Por permitirnos Poner Nuestro flyer De Vida Israel Y especialmente A Clementina Miranda Que es su dueña Ahí está En el 344 De la 21 avenida Gracias Clementina Por apoyarnos Y ayudarnos Con el siguiente Diana Con el siguiente Ahí tenemos Ese es Zunis Beauty Salon Zunis Beauty Salon Quiero agradecer A Marco Que es el dueño De este negocio Que nos permitió Poner allí En el 86i De la 13 calle En la River Poner este Un flyer De nuestro De nuestra empresa Así que Gracias Seguimos con el próximo Seguimos Ahí está De Frías Multiservice De Frías Multiservice Queremos agradecerle A Ray Riva Ahí en el 599 De la River Street En Paris En New Jersey Que nos permitió También poner un flyer De verdad Gracias Señor Ray Riva Por apoyarnos Y ayudarnos Seguimos con el Con el siguiente Con el siguiente Daniel Ayúdame ahí Tú sabes más inglés Que yo Ahí está L.A. Laundry Laundry L.A. L.A. Laundry Laundry L.A. Laundry Que lindo Dice ahí Que puede llevar Su ropa Dejarla ahí En iglesias Guau Tremendo Roberto Gracias Ahí en el 584 De la River Street Roberto Gracias Por apoyarnos Oye Que lindo La gente Daniel Mira Que queremos Dice que una mano Lava la otra Que lindo Ellos nos permitieron Poner el flyer De Israel Y nosotros Le estamos desde aquí Anunciando su negocio Que lindo Terminamos ahí Pero también Yo quiero decirle Algo más A esos negociantes Oh está la finca La finca La finca Déjame ver La finca La finca La finca Pedro Bourdier Es el dueño De la finca Está en el 594 De la River Street En Patterson New Jersey Ok Que lindo Quien más Diana Quien más Quien más nos falta Meat Market Meat Market Ahí están las carnes Miren los especiales A mi me gusta De Meat Market Es que las carnes Son frescas Porque ellos quedan Cerca del matadero Que está ahí Y la carne Pues la llevan Fresquecita A mi marco internacional Está Si también está Por ahí En la River Así que lindo Que lindo Así que seguimos adelante Ahí está Golden Quality Bedding Original Ahí está Golden Déjame ver Donde tenemos La dirección Que no se ve clara En la pantalla Es el 239 Sexta Avenida El 239 De la Sexta Avenida Ahí están los teléfonos 973-925-2262 Alguien más Que nos falta En este día También está Nueva Baní Barber Shop Yo creo que ahí Es que se recorta Este Yo creo que se recorta Ahí Fausto Si no me equivoco No, no No es ahí No es ahí Es el 580 De la marca Street Si Tu sabes Quien es de Baní Juan Juan Polanco John John Nuestro querido Juan Polanco Ahí está Baní Barber Shop Que nos está ayudando También Permitiéndonos Poner allí En su En su En su Negocio Nuestro flyer De vida Israel Alguien más Otro más Está Camarotas Cleaners Camarotas Cleaners Ahí está En el 243 De la Madison Avenue En Parkinson Eso casi está En el corazón De Parkinson Dice ahí All King Operation Quiere decir Que arreglan La ropa Arreglan La ropa Hacen alteraciones A su ropa Algún Otro negocio Que nos quede Ok Quiero agradecerle También a Salón Clyde Que está En la Belmont Avenue Clyde's Beauty Salón Que está En el 183 De la Belmont Avenue Que también Ella nos está Apoyando Con esta Causa Así que Señores Yo no quiero Quitarle más Tiempo A los Jóvenes Porque ellos Tienen Un programa Muy lindo Se entendió ¿Verdad Daniel Lo que Estamos Haciendo A veces Daniel Hay gente Que nos Cuestiona ¿Verdad? Que nosotros Hacemos Aquí En un Espacio Donde A veces Los Anuncios Contradicen Lo que Nosotros Enseñamos Y es Que Señores Sale Caro Poder Estar Aquí Y yo No le Puedo Poner Condiciones A Fausto Porque Nos Ayuda Pero Si Usted Vamos Suponer Alguien Que nos Está Viendo Dice Bueno Yo Quisiera Anunciarme Con Ustedes Si Ustedes Se Anuncian Por Aquí Y Esta Empresa Puede Crecer Mañana Puedo Darnos El Lujo De Decir Tú No Te Puedes Anunciar Aquí Pero Mientras Tanto Tenemos Que Estamos Pidiendo Dinero Le Estamos Pidiendo Que Se Anuncie Por Este Espacio De Lunes A Viernes De 8 A 10 De La Noche Dios Le Bendiga Quiero decirle A los dueños De esos negocios Que Anunciamos Ahí Que Cuando Lleguen Sus Clientes Al Negocio Que Le Enseñen Los Fly Mira Salimos Por Televisión Y Queremos Ayudar A Estos Hermanos Que Están Anunciando Aquí Que Le Digan Los Clientes Que Llegan A Los Salones A La Bodega Al Meat Market Ahí Estaremos Y Lo Vamos A Estar Mencionando Constantemente Eventualmente En Nuestro Programa Así Que Hoy No Va A Entro A Tu Presencia Que Lindo Dios Le Bendiga En Esta Noche Estoy Aquí En El Espacio De La M3 Que Es El Espacio De Los Matrimonios Y Quiero Aprovechar Este Momento Para A Otros Negocios Que Se Están Sumando A Apoyarnos Con Esta Linda Causa Como Es Predicar El Evangelio Cada Jueves Como Le Hemos Dicho En Las Diferentes Intervenciones Que Hemos Tenido Tener Un Programa De Televisión Sale Muy Caro Y No Solamente Porque A Veces Las Personas Piensan En El Espacio Que Se Paga Por Televisión Pero Una Cosa Es El Espacio Y Otra Cosa Es El Estudio Sale Muy Caro Tener Un Local Y Un Espacio Como Este En Una Avenida Como Tener Poner Un Flyer En Tu Negocio También Tenemos A JC Barber Profesional Así Que Le Damos Gracias También A JC Barber Que Nos Permite También Poner Un Flyer De Nuestro De Nuestra Empresa Vida Israel Para Anunciar Los Diferentes Viajes Que Tenemos Todo El Año También Queremos Darle Gracias A Clyde's Beauty Salon Clyde's Beauty Salon Que Está Ahí En La Belmond Avenue En La Belmond Avenue En Patterson Nueva Jersey Así Que Clyde Es La Que Se Encarga De Poner A La Pastora Marisol Bien Linda Cuando Usted La Ve En El Programa De Mujeres De Impacto Los Jueves Es Clyde Que Se Encarga De Poner A La Pastora Marisol Así Bien Bonita Y También Hoy Se Añade Uno De Nuestros Hijos Y Es R&R Modeling Inc Aquí Esa es La Clínica O Laboratorio Dental De Nuestro Hijo Rudy Rosado Está Ubicado En El 111 East De Pasay Street En Maywood New Jersey Somos Un Laboratorio Completo Desde Dentaduras Hasta Prótesis Fijas Porcelana Con Metal Y Lo Más Nuevo Circonia Es Un Derivado De Diamante Además Hacemos Reparaciones Dentales El Mismo Día O sea Si a usted Se le cayó El diente Se le dañó Se le rompió Y usted Tiene que viajar Tiene que trabajar El mismo día Ahí Le pueden arreglar Su dentadura Y usted Se va a su casa Con su dentadura Arreglada Y también Hacemos servicio De ortodoncia Así que usted Puede llamar Al 201 546 80 25 201 546 80 25 Y quiero pedirle Diana Ponme otra vez A RR Modeling Porque también Quiero decirle A los doctores Que tienen Sus clínicas Dentales Si usted no tiene Donde le hagan Sus trabajos Profesionales Para la confección De sus dentaduras Y los diferentes Trabajos De su cliente Llame A RR Modeling Inc Y usted Va a quedar Complacido Son más De 22 Años De experiencia Haciendo Esta labor Así que Gracias A todos Los negociantes Empresarios Y comerciantes No solamente De Patterson Sino de New Jersey Que se anuncian Acá con nosotros Y como le dijimos Apóyenos Somos el único Programa Que se realiza De aquí Desde Patterson En vivo En vivo Estamos en vivo Aquí Esta parte No es grabada Es en vivo Hoy es día Jueves Jueves Día 15 Del mes de marzo Y son exactamente Las 10 y 39 De la noche Así que llame Y comparta Y comuníquese Con nosotros A través de toda Esa clientela Así que no No nos vamos En esta hora Vamos a pasar Al set Donde están Esos líderes De matrimonio Que tienen Esa responsabilidad De hacer la labor De Dios Sus esposas No están aquí Porque están organizando Un retiro Precisamente De mujeres Que se van Mañana tempranito A las 11 Y regresan el domingo Así que Dios Le bendiga Y gracias Pasamos al set Con los varones En el día de hoy Amén Amén Que lindo Así es Y de hecho Le extrañamos Muchisísimo Como dice la pastora Amén Bueno Ahora en esta parte Hermanos Como siempre Queremos llevarle Una palabra Para que quede Grabada En su corazón Y puedan reflexionar Con ella Con sus esposas O con sus familiares Amén Nuestro hermano Manuel Nos va a dirigir Con esta palabra Y le vamos a dar Secuencia Y también Vamos a abrir Los teléfonos Inmediatamente Él termine Para poder orar Por ustedes Y sus peticiones Amén 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 Sí Como dice el hermano Rudy Esta palabra Nos la entregó El Señor A nosotros Y está en el libro De Proverbios Capítulo 27 Versículo 12 Si lo puede buscar En su casa En su Biblia Este Y la palabra De Dios Seré en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice El hombre prudente Dios trajo Esta palabra Y nos llamó La atención Exactamente De que El libro De Proverbios Completo Que les soltamos A ustedes Que lo lean Cuando tengan Tiempo Es un libro De advertencia Es como que Que si el Señor Dijera No, no Déjame poner Todos estos estatutos Para que mis hijos Allá abajo No se pierdan Amén Amén Y de verdad Que si usted Lo sigue Y se apodera Del libro De Proverbios Muchas cosas Van a cambiar En su vida Porque ese Pequeñito ejemplo Que tú acabas de leer Manuel Eso nos enseña A nosotros Que si Nosotros somos Prudentes Tenemos el cuidado Sea con lo que sea Que Dios nos dio En este caso En particular Con nuestras esposas ¿Verdad? Si somos sabios Somos prudentes Y la cuidamos La vamos a tener Por mucho tiempo Pero si somos necios Si somos desatentos Vamos a pagar La consecuencia Amén Que es lo que La palabra En esta noche Nos enseña De que tenemos Que ser muy sabios Para poder elegir Entre el bien Y el mal Las cosas buenas Que tenemos que hacer Y las cosas malas Que tenemos que desechar Amén Sí, Rudy Así mismo Y yo creo que La pudiencia Va con las decisiones Que nosotros tomamos Incluso con las amistades Que Que escogemos Tenemos que ser prudentes Porque una amistad Nos puede llevar Al fracaso Nos puede llevar A un divorcio Nos puede llevar A entrar En un negocio Mal habido Entonces tenemos Que aplicar La prudencia Y el Señor Nos exhorta ¿Verdad? Lo que dice La palabra Como yo le decía Rudy Más temprano El Señor Te pone Esos sign Esos neon sign ¿Verdad? Es como tú Llegas a la 42 No haga esto No haga esto A esto así Y es para que tú Lo hagas Para que tú Dile el paso Eso no te va a salvar Es lo que tú hagas Tu decisión Es la decisión Tuya ¿Verdad, Eduardo? Amén, amén Cuando tú dices La decisión Siempre es bueno Antes, Rudy De tomar la decisión Pensar la cosa bien Hay que pensar La cosa bien Porque si vemos Cómo están Esos matrimonios Afuera En diversidad En divorcio Es porque La decisión Que han tomado No ha sido adecuada Y como tú dices Porque Dios Cuando Dios Creó al hombre El Señor No puso sabiduría Entendimiento ¿Verdad que sí? Para tomar Las decisiones correctas Ahora ¿Por qué hay tantos matrimonios Que no toman las decisiones correctas? Porque primeramente No tienen temor de Dios Segundo, Rudy No lees la palabra de Dios Que es la guianza La guianza La palabra de Dios Y tercero Porque no tienen una persona Que lo ayude Porque siempre es bueno también Tener una persona Que ayude a uno Claro Como dice la palabra Tu esposa Obviamente La mujer ayuda idónea ¿No entiendes? O sea El Señor No hizo perfecto Él diseñó todo Y todo está ya preparado Algo muy importante Muchachos Ustedes saben que Nosotros lo vivimos Hablando siempre Entre nosotros Cuando nos reunimos Y también a los discípulos Que tenemos ¿Verdad? En la red de matrimonio De que ¿Qué cuán importante es Las decisiones que tomamos? Amén Porque muchas veces Tomamos la decisión Pero es para que traiga Una consecuencia O un resultado Y como tú dijiste Esa palabra que Perdón Nuestro pastor llevó A la iglesia Hace como tres domingos atrás O cuatro más o menos ¿Verdad? Cuando habló de la decisión Perdón Del resultado O de la consecuencia Yo lo tengo como un himno Yo a todo el que le hablo Le hablo de lo mismo Ah Que eso fue una consecuencia Ah Eso fue un resultado ¿Entiendes? Y eso me marcó tanto ¿Por qué? Porque de ahora en adelante Tenemos que empezar A ver las cosas Como en realidad Tú quieres verla ¿Tú quieres tener una consecuencia De lo que tú hagas O tú quieres tener un resultado? Amén Amén Y me gustaría que el pastor Pase por el frente Y el pastor De un segundito aquí Y que lo comparta Esa misma palabra Venga por aquí Sí, sí, sí Estamos hablando Que la imprima En el show De esta noche ¿Verdad? Claro, claro Consecuencia La consecuencia Y el resultado Y el resultado Amén Ustedes son tremendos Ustedes son tremendos Y yo estaba allí Escuchándolo Y no pude evitar Sentirme orgulloso De ustedes Y sentirme tan contento Por la labor Que ustedes están haciendo Aquí en la televisión Y quiero públicamente Darles las gracias Porque a veces La gente no sabe eso Todos ustedes trabajan Todos ustedes Arduamente Es más Me atrevo a decir Que muchas veces Tanto Rudy Como tú Saliendo de aquí Tienen que irse a trabajar A la hora que sea Y eso incluye A Edward Que trabaja tempranito Edward sale de madrugada De su casa Le toca dirigir Parte de una gran empresa Para la que él labora Y saliendo de aquí Tenemos labores pastorales Porque todos somos pastores Y tenemos que estar orando Buscando la palabra Porque no podemos venir aquí vacío Y de verdad Yo quisiese que la gente Sepa eso Y lo valore Porque a veces Esas cosas Nadie las dice Y nadie las sabe Y nosotros No estamos aquí Por dinero Ni por posición Ni tampoco Porque no tengamos Que hacer Sino porque amamos a Dios Y le amamos a ustedes Y yo sé que ustedes Necesitan esto Que se comparte Cada jueves por acá Así que Si me ponen al día Yo vine a una tarea Ustedes me pueden poner al día El hermano Rudy Trajo El hermano Rudy Trajo cuatro semanas atrás No, no, no Hablando de De la consecuencia Y el resultado De esa tremenda palabra Que usted nos llevó Que en realidad Eso nos sacudió a todos Entonces yo le estaba comentando A los muchachos ¿Verdad? Dios le puso una palabra A Manuel Y es prácticamente Lo mismo Buscar o una consecuencia O un resultado Dependiendo de la decisión Que tú tomes Y como obviamente Estamos dirigidos A los matrimonios Estamos hablando exactamente De las consecuencias Que te pueden pasar Por tú tomar una decisión En mal tiempo O desenfrenadamente Sí, qué lindo Mira, yo voy a pedirle a Diana Yo sé que Diana Que está ahí en producción Si Diana me puede conseguir Una foto De ese hotel El único hotel Siete estrellas Que hay en el mundo Que es en Dubái Y si me consigue una foto Del incendio que hubo Hace cinco semanas En New York Que fue provocado Por un niño Porque así la gente Gráficamente Puede entender Claramente De lo que estamos hablando De consecuencias Y resultados Y voy a hablar De consecuencias Hace cinco semanas Diana si me ayuda Hubo un incendio En Nueva York Tú pones incendio En la ciudad de Nueva York Hace cinco semanas Hubo un incendio En la ciudad de Nueva York Hace cinco años Provocado por un niño De tres años Que estaba jugando Estaba jugando Obviamente Un niño no tiene conciencia De lo que está haciendo Jugando con una estufa La mamá estaba descuidada Por allá Se provocó un incendio Por causa de un niño Jugando con una estufa Murió toda la familia Murió ese niño Fueron 17 personas Que murieron Hubo casi 116 personas heridas Incluyendo bomberos Y policía Y las pérdidas Cuantiosa Yo quiero Yo quiero mencionar esto Porque eso es una consecuencia La consecuencia Es un acto Que responde ¿Verdad? A pensamientos Actitudes Acciones Que se hicieron Sin pensar Sin tomar en cuenta Qué puede pasar De eso Cuando hablamos De consecuencias Estamos hablando Del fruto Que se obtiene O el producto Que se obtiene De irresponsabilidad De un acto No pensado De un acto No planeado Simplemente De las actitudes Y las acciones Que nosotros tomamos Sin saber Lo que puede Obtenerse de ahí Y regularmente Cuando tenemos Una consecuencia Siempre decimos Oye Si lo hubiera sabido Usted sabe la gente Que está presa Ay si lo hubiera sabido Yo no hubiera hecho eso Si lo hubiera sabido Yo no hago eso Si lo hubiera Usted sabe la gente Que tiene sida hoy Oye si lo hubiera sabido Porque fue algo Que tú no planeaste Fue algo que tú no querías Entonces Así hay mucha gente Manuel Eduardo y Rudy En la vida Que lo que están Obteniendo en su vida Son las consecuencias De sus actos Irresponsables Ve Ese incendio Es el producto El fruto De un acto No pensado Infantil Sin premeditarlo Sin pensarlo Inmaduro Inmaduro Un niño de 3 años Usted sabe la gente Que está obteniendo En su vida Consecuencias ¿Eh? Tremendo ¿Y cuánto matrimonio Para todos? ¿Cuánto matrimonio? Porque no saben Lo que están haciendo Nunca han pensado Nunca han planificado Y nosotros estuvimos Hablando de consecuencias Ahora Yo quiero hablar De resultados ¿Qué es resultado? Resultado Es el fruto O el producto Que se obtiene De un plan De algo mesurado De algo pensado De algo que tú te pensaste Por ejemplo Mira Ese edificio que está ahí Que es el único hotel Siete estrellas en el mundo Que está en Dubai Todo lo que está ahí Es el producto Y el resultado ¿De qué? De un plan De un diseño ¿Sí o no? De algo Ahí no hay nada Manuel Que esté de más ¿Eh? Todo lo que está ahí No, no, no Todo eso fue pensado Póngmela otra vez la foto Que me encanta esa foto Vamos a estar ahí en junio En un viaje que tenemos A Dubai Que ojalá que ustedes Que ojalá que ustedes tengan Su boronita por ahí ahorrada Sí, ese hotel Tiene un acuario Natural abajo En el restaurante Cuando tú comes La parte de abajo Tiene un acuario natural Entonces Fíjese ese hotel De ese recuenta Ni la forma Ni el diseño Ni el tamaño Es casualidad Todo eso fue pensado Y el que pensó En hacer eso Pensó ¿Qué quería? Un hotel ¿Cómo? La forma ¿Qué iba a usar? Porque ahí hay materiales Un equipo de trabajo Y en la vida Tenemos que diseñar eso Y en el matrimonio Mucho más Por ejemplo Toda persona Que quiere resultado En su matrimonio Tiene que pensar ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Con quién? ¿Y cómo? Y comenzar a desarrollar Un plan en su vida Porque la mayoría de personas Y con esto termino Para que ustedes continúen La mayoría de personas Viven sin tener un plan Sin tener un propósito Y el tema principal De esto que estamos diciendo Es que nosotros Si queremos resultado En nuestra vida Tenemos que tener un plan Tenemos que tener un propósito Tenemos que tener un diseño Tenemos que sentarnos Y definir nuestra vida Porque lo más importante Es nuestra vida Y le estamos viviendo así A lo que pueda venir Sin hacer un plan El día a día Como se dice por ahí Comúnmente Eso está tremendo De verdad que sí Así que si ustedes quieren Oír esa palabra de nuevo Vengan a nuestra iglesia Para que el pastor Se la dé un poquito más Y pueden llamar Pueden llamar a nuestra iglesia Y se le puede mandar Ya sea en CD O se le puede mandar A Whatsapp Ahí está la foto De la acuario Sí, miren la foto De la acuario natural Todo eso fue pensado Rudy Eso no puede ser El producto de una casualidad Ni de un accidente Todo eso es pensado Entonces Diana Si es posible Pon el número De las oficinas De la iglesia Usted puede llamar mañana Entre 10 y 2 de la tarde Y preguntar por Luis Durán Y decir Yo quiero ese mensaje Que se llama Un proyecto de vida Se predicó en 3 domingos Y se le puede mandar A su casa Ya sea por YouTube Por CD Gratis O también se puede mandar El audio directamente A Whatsapp Así que ya Pide ese mensaje Esa palabra Y que la oiga con los hijos Yo le prediqué Este mismo mensaje A los jóvenes también Y lo prediqué A los adultos Esa es la ventaja De la tecnología Hablando del primer tema Que teníamos Pero sí Qué lindo es Pastor Y gracias por Esa introducción Porque en realidad Eso es lo que estamos buscando Se pusieron las imágenes Pero obviamente Estamos tratando De que usted Tome conciencia De la misma consecuencia Va a pasar en su matrimonio O el resultado De lo que usted Está sembrando En su matrimonio Qué es lo que está pasando Ahora mismo Me encantó la llamada De la joven De la primera hora Cómo ella admitió Que por ella estar metida En el celular Perdió su matrimonio Ella se dio cuenta De la consecuencia Ahora que causó Él Ella está Poniendo a su esposo A un lado Pero obviamente Hay que darle El tiempo Y ahora Con esa consecuencia Yo me imagino Que nunca más Lo va a volver a hacer Y mire el error Más grande Y voy contigo El error Más grande Es que mucha gente Nos ve en la iglesia Y dice Pérdida de tiempo No Nosotros estamos Obteniendo resultados Le dimos nuestro corazón A Dios Le entregamos nuestro Matrimonio a Dios Y eso no se queda ahí Le servimos a Dios Y tenemos Este recurso Tan poderoso Como son ustedes La M3 Que constantemente Todo el año Hace eventos Y actividades Para matrimonio Y eso Eso ha abundado Para bienestar De todos Y cada nuestro matrimonio Eso es resultado Amén Y como usted dijo Para buscar herramientas Materiales Es importante Como Esa joven llamó ¿Verdad que sí? Para pedir ayuda Claro Claro que sí Ya tenemos el nombre Ya llamó Para querer congregarse Entonces ¿Qué pasa? Muchas personas Se encierran Y no quieren buscar La ayuda El material La herramienta Para salir Hacia adelante Eso es bien importante Ser realistas Con nosotros mismos Y así Dar ese paso al frente Amén Claro Darnos cuenta ¿Verdad? De la cosa negativa Hacer el cambio Y empezar a obtener El resultado Amén Amén Ya estamos Producido Nos dice que ya Lamentablemente Se nos fue el tiempo Pero de verdad que sí Yo creo que Tres horas Que vamos a tener Yo creo que sí Yo creo que sí Qué lindo Mira Mi oración a Dios es Obviamente con la ayuda De Dios y de Fausto Yo le estoy orando a Dios Y si hay alguien empresario Que nos está viendo ahí Mi sueño es que De lunes a viernes Estén las cinco redes Los lunes Los jueves Los martes Los martes Los jóvenes Perdón Los lunes Los jóvenes Los martes El ministerio de niños Los miércoles La M3 Los jueves El ministerio de mujeres Y los viernes Entonces la pastoral Como comenzamos Eso sería un palo De lunes a viernes Que la gente recibe Esta palabra Así que con la ayuda De Dios, Fausto Y todo este equipo De trabajo Algún día Vamos a estar aquí De lunes a viernes También Ayúdenos con sus oraciones Que todo es posible Para el Señor Amén Muchísimas gracias Por estar ahí Pendiente del programa Y hasta el próximo jueves Si Dios quiere Bendiciones Bendiciones Tu presencia La encontramos todo Levanta tus manos Su presencia Está aquí Ministra Ministra Lo da Tu palabra llega siempre Justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento Cuando no hay donde ir Me dices mi hijo Refúgiate en mí Me alimenta tu presencia Y te siento Me ministra tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Llegó tu ayuda Y me hiciste vivir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban las fuerzas Cuando se acaban las fuerzas